Mi gente hermosa, mi nueva colección de Lip Gloss para los labios. Son orgánicos. Los orgánicos completamente son del tamaño casi de... Casi como medio bolígrafo. Déjenme buscar la paleta. Aquí estamos. ¿Ves? Son bastante grandes y anchos. Y un mes tan divino. Y tiene un olor... Miren el otro. Sí, mi gente. Esto es lo último en los muñequitos. Esto te deja los labios. Te pones solamente la línea de los labios. Te pasa un poquito de este glow. Esto es a otro nivel. Lo voy a ver. Lo voy a mostrar. Miren, mi gente. Esto queda divino. Altamente recomendado. Algo cariñosito, pero... No sé si vale la pena. Bye.